¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Si están viendo esto quiere decir que hoy es lunes 25 de diciembre, espero que todos hayan pasado muy bonita Nochebuena en compañía de sus familias y si hoy están en el recalentado espero que coman bien bien rico. El vídeo de hoy es este look como muy cranberry, me inspiré en una foto de Pinterest pero no sé quién es la artista, les voy a enseñar la fotito. Creo que esta es una muy buena propuesta para año nuevo, algo un poquito más cargado y más usable porque los colores como vivos, morados, amarillos, azules siempre les terminan dando un poquitín de miedo, entonces creo que algo así es más usable y realmente la técnica es como un smokey, entonces no es muy difícil de realizar, solo hay que tomarse su tiempo para poder difuminar. Súper bien los colores, que no se vean rayones, que esté lo más parejito posible. Los dejo con este vídeo, espero que lo disfruten. Si les gusta no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir todo lo que ustedes quieran y seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de youtube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo los dejo, yo también voy a pasar un ratito con mi familia, espero que se la pasen muy bonito hoy, que todas sus fiestas estén llenas de amor, alegría y cosas buenas. Nos vemos en la próxima, bye bye. Ok, entonces vamos a empezar como siempre con primer de Palladio, lo aplicamos en los ojos y difuminamos súper bien. Ahora con nuestra paletita de Morphe by Jack Nihill vamos a tomar este colorcito y sellamos este primer. Recuerden que el color para sellar tiene que ser muy parecido a tu tono de piel. Después con este mostaza vamos a empezar a hacer la transición y vamos a ir construyéndola hasta tener un color pues un poquito fuertecito. Ahora como base voy a usar este labial de Diamond Beauty en el tono Mystery. Voy a tomar un poquito con una brochita plana y lo aplico en mi párpado móvil. Esto es para tener un color muy 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 intenso. Una vez teniendo todo nuestro párpado móvil cubierto voy a tomar este color rojito y voy a sellar todo ese labial. Con el mismo color rojito pero con una brocha para difuminar voy a empezar como su nombre lo dice a difuminar ese color y hacer el efecto smoky hacia la transición mostaza que hicimos anteriormente. Con este color negro voy a hacer un delineado lo más pegado a mis pestañas posibles y después voy a difuminarlo. No quería poner un delineado con delineador líquido entonces dije bueno doy un poquito de color e intensidad con sombra. Hacemos lo mismo por la parte de abajo ponemos sombrita negra lo más pegado a la línea de las pestañas posibles. Y con una brochita fluffy tomo este color rojo y difumino ya que quiero hacer un efecto smoky en la parte de abajo también. Con el primer colorcito de la paleta voy a dar luz en mi huesito de la ceja y para mi lagrimal voy a tomar este dorado que Jesus Christ vean esa pigmentación en verdad nunca había usado ese color. Voy a enchinar y a maquillar mis pestañas con quejeljavive jalea real y aquí estoy aplicando Femme Couture 296 ahora para labios voy a tomar de base quejeljavive quiche en el tono coffee cream y de labial voy a usar nuevamente diamond beauty mystery Este es nuestro look de hoy como les comenté es otra propuesta para año nuevo y creo que los colores son muchísimo más usables porque no es algo como extremadamente fuera de lo común espero que les haya gustado y espero que estén pasando muy bonitas fiestas en compañía de su familia y seres queridos nos vemos a la próxima Bye Bye ¡Gracias por ver el video!